Bésame y al destiempo, sin piedad y en silencio Bésame y al destiempo, sin piedad y en silencio Por el cielo al revés, bésame sin razón Porque quiere el corazón, bésame Siénteme en el viento, mientras yo muero lento Bésame sin motivos y estaré siempre contigo Bésame y al destiempo, sin piedad y en silencio Bésame y al destiempo, sin piedad y en silencio Bésame y al destiempo, sin piedad y en silencio Bésame y al destiempo, sin piedad y en silencio Y me quedo sol Y me quedo sol Bésame y al destiempo, sin piedad y en silencio Bésame y al destiempo, sin piedad y en silencio